La música de Alejo Durán 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 Durán si no se va, 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 si la fiesta sigue y sigue. Música Lloraban las mujeres, Lloraban las mujeres, Lloraban las mujeres, Lloraban las mujeres, Ya se fue el pobre negro. Dinos cuando vuelves, Dinos cuando vuelves, Dinos cuando vuelves, Dinos cuando vuelves y nos darás consuelos. No darás consuelo, no darás consuelo, no darás consuelo Dinos cuando vuelves Vuelve, alejó Pobrecito avendaño, pobrecito avendaño, pobrecito avendaño Lo mismo Zabaleta Se fueron llorando, se fueron llorando Se fueron llorando y se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Ya se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta